Bueno, ya van dos. Vamos con el tercero. El tercero es Eduardo Marzos. Un aplauso para él. Hola, qué arte tiene. ¿Cómo estamos, caballero? Bien, qué bien te veo. Elegancia siempre, 100%. ¿Con qué no vas a sorprender hoy? La canción de Merche, Caal y Arena. Oh, esa canción me encanta. Lo tengo que decir. Pues yo no puntuó, es lo que hay. Mucha suerte, ¿vale? A por todas. Os dejo con Eduardo y Caal y Arena. Un aplauso para él. No entiendo de qué vas. Hay veces que me comés de tanto quererme. Otras veces nunca estás. Por mucho que te busquen. No sé dónde te escondes. No piensas igual. Todo te ha sentado mal. Yo es que no podía dejártelo pasar. Hay cosas del amor que no pueden faltar. No sé por qué me das una de cal y otra de arena. Si te he dicho ya que pa' mí es una condena que me lleva hasta desesperar y no sé cómo arreglar que no me conformo con tenerte a medias. Tengo una obsesión. Tengo una obsesión. Si pasamos horas juntos. Siento que te aborré. Luego pienso y digo no. Si estuviera mal seguro. Que eso no se confunde. No sé qué quieres de mí. Si has dejado de sentir. Dímelo bajito. Me olvido ya de ti. Si todo sigue igual. Ven cogiendo a por mí. No sé por qué me das una de cal y otra de arena. Si te he dicho ya que pa' mí es una condena que me lleva hasta desesperar y no sé cómo arreglar. Si cuando más te pido menos estás. No quiero regresar a vivir de esa manera. Ya no puedo llorar. Fuera miedos, fuera penas. Que el amor está pa' disfrutar. Y si no es conmigo sabes ya. Que no me conformo con tenerte a medias mal. Oh, 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 oh